¡Ehhhhhhhhh! ¡Crudes! Ya estamos de vuelta y no es con NFL, señores. Ahora lo vamos a mover un poquito. ¡Ah, por fin! Pero sí va a haber un poquito de NFL porque tenemos que tocar el tema, no se enojen. Pero es un tema padre. Bueno, el tema de la quiniela y el tema ahí con... Que nadie nos vea más que nosotros mismos. No, pero sí fue un chingo de NFL, güey. Sí es un chingo. Entonces le cambiamos a la Champions. Fíjate que estuvo en NFL porque me obligaron a verla, güey. Pues es que ya te tienes que obligar a ver todo, güey. Los temas que tratamos aquí, papi. Es tu chamba de la semana. Aparte está chido, güey. ¿Cómo te fue, Chivato, con el Super Bowl? Quiero hablar de NFL. Bueno, pues, adelante, amigo. Podemos empezar con eso y... Y ya darle manas y acabar con el... Y ya, por favor. No, este... No, no, no. Ahorita retomamos más bien el fútbol. Sóccer ya tenía rato. Ya les platiqué hace rato de mis pumas que ayer fueron allá a Costa Rica. Y un ambiente hostil, terrorífico. Los trataron mal, pero... Nada, en cierto, los tratamos bien ahí los ticos. Hasta les dejaron ahí unas playeritas, mis pumas, al equipo. Y en el pizarrón ahí les escribieron gracias por el trato. Pero la verdad es que el equipo se portó muy bien. Y el partido, como dice Rodo, pues, muy medianito. Como son los dos equipos. Como es la liga de allá y la de acá. Y rescataron ahí el empate. Pero de lo que sí nos atañe y que estuvo muy bueno. Y que Rodo sí me lo hizo ver. Y tiene muchas razones de la Champions League. Y a mi Real Madrid ayer le metieron un puto baile. Que están pensando en correr a varios ya. Si lo vieron, no lo vieron. Yo sí, pues, vi un poquito. Y, este... No mames, güey. O sea, se salvaron por el portero. ¿Cómo se llama el grandolón? Courtois. Courtois. Por ese güey se habían salvado. Y porque Messi estuvo de la mierda. Ya, pinche... Hay un penal. Hay un penal. Ya se caía solo. No sé si al final ya no podía. Ya está bajando Messi. Ya no es el crack. Sí, tiene la mentalidad ganadora. Pero el cuerpo ya no, güey. Ya no lo está. Pero qué jugadorazo, la verdad. Cuando naces... Igual le está pasando a Cristiano. Y es triste, ¿eh? Sí, es verlo. Es triste porque siempre la decadencia de un jugador que fue el top. El mejor de todos los tiempos. Que yo no coincido. Pero muchos creen que sí es el mejor. Nada, pero sí un gran jugador. Que ya lo ves así como cayéndose solo. Que quiere hacer una jugada que antes hacía ya no le sale. Porque ya no tiene la potencia física ni la energía. Imagínate un Messi en plenitud. Ayer hubiera hecho cagada al Real Madrid. Tres, cuatro goles. Pero qué tal Mbappé. Pero Mbappé, claro, güey. Nada más porque el Neymar y el Messi no le están ayudando a ese cabrón. Sí. El Neymar ahí nada más farol. Neymar por diva y... Ah, el de diva y farol. Y siempre se lesiona. Y de Mbappé solo, güey. Asolvió el partido ayer. Pues ya lo estamos esperando. La Casa Blanca. Ojalá que él no se vaya ahí ni ahí ni al Barcelona. Cualquier otro equipo menos... No, ya está amarrado al Real Madrid. Y por eso es que está dando todo lo que puede por el París. No dudo que París pueda eliminar al Madrid. Porque la verdad lo que demostró ayer es este... Son imparables. El equipo que tenía el Real Madrid ya se demostró que la Liga Española está a la baja. Y no digo que la Liga Parisina esté a la alza. Pero sí el equipazo que tiene es de otro nivel. Entonces ya está para competir con otros equipos como el Manchester City. Que ayer metió cinco goles al Sporting de visita. O al Liverpool que le metió 2-0 al Inter de Milán en Milán. Entonces ya esos equipos se van viendo, ¿no? Quiénes son los que van a ir llegando a instancias finales. Y hoy el Bayern también, con pedos pudo, empató... No, fue ayer creo también el de Leipzig. Ayer, ayer, porque hoy fue UEFA. Hoy fue UEFA, sí, perdón. Y es que estoy confundiendo martes y miércoles con hoy. Y no me acuerdo que otro estuvo ahí como reñidón. El de Liverpool ganó, el Manchester City ganó, Bayern. Y serían todos. La siguiente semana culmina la Champions octavos de final. Y pues quería ver ahí si el Chivato quiere hacer su quinielona o qué. Anda muy quinielona. No, pero la semana que entra es los otros equipos, ¿no? O sea, no culmina esta primera fase, güey. Sino son los otros equipos los que faltan. O sea, va Chelsea, va Villarreal, va la Juve, va la Ajax. Todos ellos, ¿verdad? Y la vuelta esa está dentro de dos semanas, creo. La vuelta le toca primero a los de la siguiente semana y luego a los de esta semana. Creo que sí. Porque el Madrid juega el 9, el 9 contra el París. Se espera un juegazo. Pues ya saca lo que quiere esa carta. Ya dilo, dilo la verdad. Haz la quiniela ya, órale. Pues sí, estoy esperando Mbappé. Más bien quiero sacar eso. Estoy esperando Mbappé ya que llegue. Y mi equipo ayer ni un pinche remate a gol, no mames. Hagan sus apuestas ya. Vale, madre. No, Chivato, ¿sí las armamos o no? ¿Cómo ves? ¿Y quién más le entra? ¿Por qué? No, güey, ya. Yo me probaba por ser de apuestas, güey. Sacarlo, güey. De hecho, de hecho, la apuesta encodere. Porque les regala. Les regala. No, Chivato, tú estás haciendo millonario. Caliente, ¿no? Caliente, punto. Yo digo que hagamos la quinielona ya cuando esté más cerca el... Porque ahorita... Y finales y finales. Sí, sí, ahí vemos quién le quiere entrar. Porque ahorita nada... Está muy sencillo. Pero si podemos decir cuál es nuestro gallo, ¿no? Ya lo habíamos dicho, no sé. Está muy sencillo. A ver, ¿quién es su gallo? A ver, sí, sí, sí. A ver, güey. ¿Tú, Chivato? No sé si habíamos platicado esto. Ah, no tengo ni puta idea, güey. Pues ahí de los que ves, güey, escoge uno. Al Sporting, que ya... Yo siempre le voy al Atlético de Madrid, güey, aunque... Seguro por diseñador, le voy al que tenga mejor logo. No, al Atlético de Madrid. A la Juve. Su mamada, su mamada. Al Atlético de Madrid, güey, pero no sé si está complicado por el Manchester, güey. Sí, está apretado. Es un partido apretado. Porque los dos andan fallones. Le voy al Atlético, güey. Los dos andan mal, sí. Lo veo al Atlético, güey, o lo veo, lo poco que he visto. Todo defensivo, horrible. Está bien. El Atlético, sí, sí lo va a ganar, ¿no? El Manchester. Tú, güey, güey. Yo al Ajax, obviamente. Mi etzoncito. Ah, esos güeyes acabaron invictos. Sí, ya lo habíamos hablado, tienes razón. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que habíamos dicho? Van contra Benfica. Pues yo el Madrid, obvio. A ver si no me lo echan. Y la verdad es que si no es el Madrid, sí iría por París. Me agrada mucho Mbappé. Ya lo quiero, ¿verdad? Villamelón. Sí, ya lo veo. Otro Villamelón. Y bueno, ya para terminar el tema de fútbol, hoy jugó, este... Está cagado, güey, porque estaba haciendo mis notas. Armo mis notas aquí de lo que vamos a hablar, de lo suyo, del mes. Y puse... Es que tenía mucha chamba. Dije, huevos, ¿no? Pues hoy va a ganar el Barcelona. Ya empezó a jugar mejor, bla, bla. Y pongo en la nota, este, Barcelona, este... Empieza a jugar mejor, ¿no? Y ya termino el trabajo, ya como a las cuatro, se calmó. Y empiezo a ver y pinche Barcelona con pedos. Empató, güey, en su casa, contra el Napoli. Y dices, no mames, ya lo tuve que cambiar a... Este, Barcelona tampoco puede en Europa. O sea, no mames. O sea, la Liga Española sí va a la baja, güey. Pues es que... Digo, no. Es como todo. Siempre estuvo en un top mundial. Fue cuando el Barcelona estaba en su máximo esplendor y Madrid. Pues obviamente fue la mejor liga, ¿no? En mucho tiempo. Muchísimo. Es decir, o era Barcelona o era Madrid. ¿La mejor liga de Inglaterra? La inglesa, sí. Sí, ¿no? Que donde el Aya que ande haciendo algo, ¿eh? Sí, y bueno, claro. Claro, sería la sorpresa porque obviamente los equipos de Holanda no son tan... O sea, no compiten la liga. La liga holandesa no compite tanto. No, no, no. Esa es medianina. Con la inglesa, con la italiana, con la francesa. Y en teoría la española, ¿no? La holandesa vendría siendo con la portuguesa y la parisina, ¿no? Más o menos. O sea, va bajito. Pero trae buenos equipos. Sí, bueno, la parisina ahorita está levantando, pero por el PSG, güey. Sí, es que fue mucha lana, güey. El PSG arrasó con toda la liga. Y ahorita ahí no tienen un tope financiero, entonces... Un tope salarial. Por eso es que puede... Ajá, un tope salarial. Exacto. Pero no tarda, ahorita por los paris, ya sabes. Y nada más para... Rápido, de la Europa League, lo que sí estuvo chido es que metió gol guardado. Rápido. Sí, 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 sí. Sí, eso es bueno. El Betis dando la cara por el fútbol español. Sí, tenía rato y me da gusto porque pinches huevos que tiene ese cabrón. Y tu Dieguito no sé si jugó, ya no vi. No, no jugó. Estaba en la banca. Pero ¿sabes qué? Veo guardado, lo sigo, ¿no? En la selección y ahorita en Betis a veces logro ver los partidos. No mames, en el Betis corre a madres. Corre como así, así con un chingo de huevos. Y pierde el balón o alguien lo pierde. Y ese güey regresa en chinga. Y en la selección no, güey. Pero yo siento que sí lo ponen en otro lado, ¿no? Exactamente. Sí, lo ponen en otro lado. Es que en el Betis juega en medio y regresa. Ajá. Y en la selección juega como volante y sub y ya no puede regresar. Ya no regresa, exactamente, es otra posición. Entonces, bueno, ahí el Tata tiene que reglarlo. Es que aparte la selección sí tiene que sentar ya a mi HH. Bueno, y para terminar, este, hay un equipo que, 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 no sé si, si se acuerdan, le metió al, no dije rápido. No dije nada. No dije nada. Este, bueno, contexto, el Chivato, a la banda Crude, nos está regañando porque tenemos ahí una muletilla rollo. Regañando. Es que el productor es chivato. Sí. Y nos cobra 100 pesos por cada muletilla y pues estamos arreglándolo. No, bueno. Oye, y el, rápido, el, el equipo de, ah, rápido, vale, a ver. El equipo este que le ganó, que le ganó al Madrid, no sé si se acuerdan, un, un país ahí chiquito, un equipo también, ¿no? No, 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 no. Pero es un país aparte del Sheriff Tiraspol, ganó su partido, ajá, que se fue a Europa, ganó su partido, puede ser la sorpresa, eh, hay que seguir al equipo, está chido. Y la historia ahí, luego se las platico, del, del, de cómo se hizo ese país, de quienes lo hicieron, hay unos güeyes que, que, que contrabandeaban, sí, güey, contrabandeaban, este, alcohol, hicieron mucha lana, eran policías, un pedo ahí muy padre, luego se las platico. Y ahí, pues, es la sorpresa, eh, no dudo que andan llegando por ahí a, a instancias finales. Wow, no, no, nada, pues, nada más, qué chido, a ver si podemos platicar de eso también, pero que la banda dé su opinión, ¿no? A ver, con quién van en la Champions, en la UEFA, a ver, la banda ahí de la mesa cruda que está viéndonos, este. Bueno, a ver si la ven, porque el chivato, ya tienes que verla, papi. Desde, 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 te voy a decir, desde el miércoles 23, voy a empezar a verla. Igual ya tienes HBO Max, ¿no? Ya tienes HBO, güey. Ya, no hay pretextos, no hay pretextos. Sí, recuerdan que no hablé mal de una persona que había cancelado Disney, pues, la canceló por HBO, y yo dije, ah, perro, y me dijo, ponte a ti, mijo. Ah, güey, güey, me lo pasó, chido, por esa persona que no voy a nombrar. HBO, para que veas este Raised by Wolves y Kimmy. Sí, pero cancelaste Disney, o sea, ya no tienes Disney. Ya no tienes Disney. A mí te vas a perder que no vi, te vas a perder este. Viene la de Moon Wolf. Viene la de Moon Wolf. Moon Knight. ¿Cuál Moon Wolf? Moon Wolf. Moon Knight. Moon Knight, güey, del man que no pagan y Amazon que no pagan. Ni Netflix, que no pagan y Disney, güey. Y salía así, güey, y es el güey del estafador de Tinder, güey. Ja, 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 maldito. Ya es que te puedes compartir acá las cuentas y haces un perfil y ya está, güey. Entonces, más. Sí, 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 sí. Así las cosas. Sí, visto, sí, visto cómo le hacen, sí, 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 visto. Mucha suscripción, güey. Sí, es una dana, güey. Entonces, ya hay que quitar el cable. Que en Disney, a mí, bueno, la neta, en Mercado Libre, güey, he comprado algunas cosas y subí al nivel 6, algo así. Y te ofrecen Disney y con Star gratis, güey. No pago ya Disney. Ajá, porque... Bueno, yo pago nivel 6. Ah, ¿lo pagaste? Yo pago nivel 6 por 120 pesos los dos. ¿Pero pagas al mes? Al mes 120, 125 y HBO por 67 pesos, creo. Ajá, me imagino. Sí, yo no pagué, yo llegué natural, güey, yo sí llegué tranquilo. No, yo no tengo tanta lana como tú, güey. No, pues más bien el tiempo de que estoy compra y compra cosas. Sí, no, ya llevo rato. Y yo no, yo... Sí, es eso. A mí me faltaba. Entonces, bueno, ponen esa opción de comprar nivel 6. Dije, sí, ching a su madre, porque los 170 pesos pagaba en Easy por el puto Netflix, tan solo, nada más. Digo, el Netflix, el Disney. Disney. Entonces, sí, aquí son los dos. Y Star está chido, porque ahí puedes ver este ESPN y puedes ver este... Que no ponen en el canal abierto de ESPN, por ejemplo. Sí, partidos de Napoli, por ejemplo. Y yo no tengo tele ni nada, pues en la compu. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pinche comercialazo que les hicimos en Mercado Libre. Y ustedes hablan de que yo hago comerciales, güey. De verga, güey. Bueno, este... Pero ahorita Uber va a sacar ya. Un Uber. Mi chivato. No va a sacar la factura. Ya nada más, pues, este... Para terminar el tema de deportes, este... La quiniela la ganó Eduardo González. De deportes de la NFL. NFL, sí, ya. No vuelvo a hablar de la NFL. Bueno, quién sabe, porque viene el partido en México. Ah, Lalo ganó la quiniela. Lalo ganó la quiniela y Rodo Vera perdió la quiniela. Y yo no le atiné nada. Después de hacer un exhausto, este... ¿Cómo se llama? De resultados. Todavía se dedicó a hacer tablas a tablas. Este... Ya sabemos quién ganó. Quién ganó algo. Y quién perdió algo. Se llevó dos pesitos. Se llevó este... Lalo. Ahí es. ¿Tiene tablas amigo, güey? Sí, yo también quiero. Es que no supe nada y le di al Super Bowl. Sí, es que ahora sí lo viste, güey. Va, está bien. Ya está. Nos ponemos de acuerdo ahí en la semana que Lalo para enviarle su... Arre, arre. Su ganancia, ¿no? Pues esto es todo en deportes, señores. ¡Sino de la gracia, sino 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 de la gracia. No sé cómo se merece. Es una cuestión, no sé qué es algo que hay attsao. Entonces, no sé qué. A continuación. Sino de las hangingidades... Es una cuestión, no sé si no tiene algún impacto. Vamos a entrar también. Desde aquí. Gracias por ver el video